Vamos para las Fogalimpiadas de 2020 con segundo reto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Vamos Marco, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ese hockey. Intenta poner el rollo de papel higiénico derecho porque si no te va a rodar más. Fuera. Uno. Fue el palo, eh. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Bravo. Reto conseguido Marco. Muy bien. Tres. 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 Tres.